Cambio de frente ahora largo por parte de Beldaño, la pega a la raza izquierda donde viene recibiendo Federico Álvarez Tiene la pelota a la puerta del área, bien cerrado de cabeza ahora, la sacaba en la puerta de la misma Cabral Otro pelotazo cerquita, le queda para el picante, atención, Pereira que prueba hacia el arco, gol de Belgrano Gol de Belgrano, el picante Pereira le pega de zurda cruzado El chino Zaja simplemente vio como la pelota se le colaba al fondo del arco Belgrano consigue el primero de la tarde en 7 minutos, casi 8 ¿Qué le pasa al chino? Todas las que van para el arco son gol, viejo Festeja el equipo celeste hoy vestido de blanco, Belgrano 1, Racing 0 Otra esparadilla, se le muestra por el medio Videla Prefiere tirarla sobre la raza otra vez derecha donde corre Acuña La tira por encima del arquero, está, picó en la raza y no entró Picó la pelota en la raza, era gol de Racing y no entró Alcanzó a tocar a Acuña, picó en la raza y la sacó justito sobre la línea El jugador Lema se acaba de salvar Belgrano Increíble, viejo, era gol de Racing, lo vi adentro Medio pique más y era gol Y otra vez la pelota en el área Gol de cabeza, está, gol Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing Otra vez el patito feo, otra vez el monstruo de Racing Con el centro de la derecha, llegó de Díaz Y Bou, sí, quién más que Bou para tocar la pelota de cabeza El gol, lindo gol de la academia Lo hizo otra vez el monstruo de Racing En 17 lo empata Racing Tiene uno, Belgrano, Belgrano también tiene uno Videla que la tira hacia atrás de cabeza Pivotea ahora largo, finalmente Milito La deja en el círculo central para Webb Juega por izquierda para Grini Adelanta para Centurio, la dejaron correr entre sus piernas Le cae para Bou, mira lo que hizo Milito Buena devolución para Milito dentro de la derecha por izquierda Racing tiene el segundo, es sexto en medio La manoteo, la ave de cabeza, está, gol Acuña, gol Gol, de Racing, gol, de Racing, gol, de Racing Lo da vuelta a la academia, otra vez Otra vez Racing va a dar vuelta un partido Ahora llegó Cunha por el sector derecho de cabeza Después de una linda apertura de pierna de Milito Le quedó para Bou Gran pase del Boustro para que Milito en el centro Se la dé servida Tomaya Celo le dijo al huevito Acuña En la aparición por el sector derecho perfecta Del número 17 de Racing Para que Racing consiga el segundo Para que estemos arriba en el marcador Para que en 25 minutos del primer tiempo Racing quiera pelear arriba Ahí va Racing A mirar para arriba A mirar para los que están cerquita de la punta Racing 2 Belgrano 1 Racing estación Ya le pegó Saja a la pelota Pelota por el tacón por el contrario Que bien puso el cuerpo y la gana Ahora para llevársela hacia el gol Centurión Bou que ativa por encima Del arquero golazo ¡Gol! 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 ¡Golazo de Racing! Por fin definió la academia Por fin hizo el tercero Por fin apareció otra vez el goleador ¡Bou! ¡Sí! ¡El monstruo del gol! Aparece una vez más en Córdoba Para sentenciar ya este partido Para liquidarlo por completo Bien Muy buen movimiento de Bou Para ir de cara al arco Y cuando la vele salía Sutileza de por medio A Celina que le dicen en España Se la tocó por encima de la salida del arquero Y el boustro del gol Hace que Racing grite nuevamente en Córdoba Racing tiene 3 en 36 Medellinano Medellinano tiene 1 y se acaba Salida entonces por la mitad de la cancha La tira a Cebedo La tira por alto y por el medio Para que Racing haga otra vez el cuarto Ahí se viene Racing entonces con Acuña Está por arquero Acuña ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Racing lo puede abarrenar Cuarteto a Belgrano Aquí en Córdoba ¡Claro que sí! Porque Acuña También quería su doblete Y lo tuvo Racing y el cuarto Sobre el cierre del partido Acuña Autor del cuarto gol Del partido Racing 4 entonces Belgrano 1 Redondita la tarde Para Racing Con un poco de fortuna también ¿No? Porque le queda el rebote Al huevo a Acuña Después de haber definido Buena asistencia De Nelson Acevedo Dos figuras de Racing Para mí Un escaloncito más arriba Go como para ir adelantando Lo que va a ser el cierre Y un pasito atrás El huevo a Acuña Que fue importante En el primer tiempo Como para encontrar El empate rápido Y para meter a Racing En ventaja Repito Go y Acuña Un doblete Una buena victoria En Córdoba Un segundo tiempo Deslucido Pero efectivo Del equipo de Coca Que repito Llega a 16 puntos Es una buena suma Como para encarar La segunda mitad De este torneo Con una mueca de ilusión Tercer gol de Acuña En Racing Segundo en el campeonato Primer doblete Para el huevo El ex perro Un Saldo Un saludo El ex perro